¿Alguna persona ha resultado lastimada con usted? Bueno, con ardor de ojos y un poco de náusea. Pero personas que han estado ahí desde el salón no le están haciendo daño a nadie. Con todo respeto nos movimos. Y eso sí, eso sí es molesto, señores. Porque allá en la Betania nadie de ustedes movió un dedo. Ni siquiera un spray sacó. Respeten al ser humano primero. Respeten. Y no abusen de la autoridad y no abusen porque tienen un arma. Porque ustedes estuvieron aquí todos los días y nadie les hizo nada. Se les respetó, señores. Se les compartió comida. Respeten. Respeten.